Bienvenidos a su canal es ElinFLDL En esta ocasión venimos a buscar unas cabañas abandonadas Ahorita ya venimos de ellas, pero vean que clima nos agarró Está la tormenta muy fuerte No tiene caso quedarnos en ningún lado porque nos seguiríamos mojando Así que quédense en este video Es una cabaña totalmente intacta Encontramos artefactos antiguos, teléfonos, lámparas de petróleo Entre otras cosas más Así que acompáñenme Que valga la pena esta mojada que me estoy dando Yo lo actué sin que hubiera agua Pero pues miren ¡Comenzamos! Por aquí está la entrada a una de las... ¡Ah! Estas hierbas picando ¡Ah! Pican horrible A una de las... No puedo ni hablar De las cabañas abandonadas Y aquí podemos ver en el puro portón Los años que ha tenido esto Sin que nadie la haya transitado nunca en su vida Vean Así que pues vamos a ver cómo lo logramos Y entramos Pero vean Aquí cada vez el camino está más y más cerrado Lo que nos da a entender cuantos años ya tiene esto de abandonado ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Por aquí? Creo que sí Ya se llenó de... De hierbas y todo Mira, al parecer hay otro camino por acá Y aquí hay otras escaleras Y estas... Mira, estas escaleras están todavía más completas Se ven más nuevas, ¿verdad? Sí Ahí todavía no se borra el camino Y pues ya, estamos llegando a lo que era la... La cabañada, yo creo que la familiar ¿Ah, sí? ¿Tú hay cosas? Creo que sí ¿Es la gente que dice que corta el pasto o qué? Ah, las que no lo llevan Se pudren estas escaleras Y nos damos... Sí, madrasas Puras cosas de pintura No hay gente, sí No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente que no Fíjate que siempre he tenido ese miedo De yo encontrarme algo así En un abandono ¿Eso había alguien nuevo? No, o sea... Un muerto ¿Y qué vi? ¿Qué vi? Golpes de ayuda Estamos corriendo Aquí vemos que está la llave puesta Pero vamos a buscar otra entrada Ah, por la ventana sí cabe ¿Sí? ¿Esta sí te metiste o no? No, está cerrada también por allá Ah Pero se ve que está de fuego Ah, muy bien Aquí hay los colchones Estoy ya con plástico Ah, toda esta sí está ¿Sí? ¿Sí te da pintada? No, sí Ahorita vamos a intentar Entrar a esta Ahí está Ay, güey Pero está bien extraño Porque parece que está abandonada Pero está intacta Ahora sí que Sí Como los abandonas de De Sparta Y ahí hay otro caminito Que da a otra calle Vamos a ver De este lado Miren, ahí tiene todas sus ¿Qué? ¿Fuiste tú? Se cae en la ventana Ah Ah Ay, me asustó Me jura que me asustó Vemos un comedor ahí Ya muy antiguo Acá Sillas Hay un baño y todo Mira el teléfono, güey Señal de que Hay muchos que no vienen ¿Tendrá línea? No 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 Ahorita vemos si seguimos por ahí Si se fijan los dibujos de aquí Ahorita nos puede dar una idea De hace cuánto vino alguien Diciendo el 2020 Hace 3 años Acaba pusiera todavía un fenómeno Donde estaba la pandemia Miren esta cama cómo está elevada Está increíble Tiene hasta sus lámparas de De gas De petróleo Aquí hay un hombre No lo voy a mostrar Aquí hay una parte del lugar Está bien abrioso Y aquí está intacta Una tele Miren esta recámara Cómo tenía escaleras para subir Y ya hay otra escalera Todos los vinos, miren Otra tele Estamos llegando aquí al comedor Si se fijan afuera había un comedor Más o menos igual Esta copa tenía el precio Unas botellas Y esta estufa realmente antigüísima Veanla Juegos de dardos Juegos de dardos Lámparas de velas Muchas llaves aquí de adorno Chimenea Habrán comida Tres 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 Me siento kibara eh Comida todavía ¿Qué les parece amigos? Un DVD Si sabemos todos ya el DVD ya ni se usa más que la antibacterial, señal que la familia todavía estuvo aquí en época de pandemia, un baño con revistas 2020, siguen viendo las fechas del 2020. Otro teléfono antiguo. Esta sí está en realidad, nunca había visto una así. Siemens. No, pues yo como que le hice... ¿Neta? Otro teléfono. Aquí ya es... Ah, mira, una pequeña biblioteca. Aquí ya Álvaro empezó a oír ya cosas. Dice que estoy oyendo ruidos, pero 98. Ahí. Vaya, no sé, la verdad que estoy muy, muy nervioso. Pero feliz de encontrar por fin algo así para ustedes. Vamos. Ahí estás todavía, Mari. A ver, amigos, ahorita que estaba aquí, los nervios y eso, no me percaté de estos sombreros, quizás originales de los dueños. Y, pues esto, que es un desayunador. Miren, no sé si ya todos estos vinos que estaban acá abajo ya se los acabaron. Porque estaba lleno, al parecer, y aquí casi están todos. Aquí ya movimos un poco las cortinas. Y vimos bien la suite principal. La verdad es que sí, al parecer sí, sí me pasé muy rápido, pero es porque me están invadiendo los nervios. ¿Qué es esto? Miren, más libros. Los voy a agarrar para que no se deshagan y se ven muy, muy viejos. ¿Le voy a hacer otro acercamiento a estas lámparas? Y miren estos cofres. Si fuera de otro canal, le hubiera dicho, me encuentro cofre con oro. Con monedas. Ahí está un guante de béisbol ahí. El de la 4, güey. ¿Eh? El de la 4 es el polio. ¿Se escucha? Estamos viendo que... ¿No está en el marco? ¿Ya caiga, vale? ¿Sí? Ah, sí. ¿El resto se ha hecho bien? Sí. No más queda que la gente viera que los colchones todavía tienen plástico. En este bonus vamos a visitar una pequeña cabañita. Miren, ahí está la maceta. Hay más hierbas por fuera de la maceta que en la maceta. Que aquí Álvaro encontró. Y esmeralda. Allá vienen. Y al parecer se derrumbó. Pero miren. Las cortinas. Creo que Marisela ya está dentro. ¿Qué te parece, María? No manches ni como tal, restaurar todo esto. Mira, el Cristo. Ah, un Cristo. Miren, no lo haya visto. No, pues yo creo que no lo restauran. Y ese banco está nuevo, miren. Miren, el banco. El banco es lo más conservado. Los muebles que estaban en la sala, pues, quedaron aquí ya tapados por lo que... Sí. Vienen siendo las mismas maderas de aquí arriba. Y por las mismas hierbas. Ahí donde entró Maris. Y vemos que es el baño. Aquí hay unas estatuas. Y la chimenea. Miren, al parecer se quemó el techo, el segundo piso. Y se vino abajo. Me imagino que rápido lo apagaron. Por eso el daño no llegó a toda la... A toda la cabaña. ¿Se habrá quemado, Álvaro, o qué? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Y se vino abajo todo el techo. Como que la apagaron rápido porque muchas cosas no están... Se ve caro, se ve así como quemado, ¿eh? Aquí. Y estas maderas sí se ven quemado. No, 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 no. Llévatelo. Me quedamos, al parecer, donde se originó el... Donde se originó el incendio. Tengo una recámara muy pequeña. Era una cabaña chica. Y otro baño pequeño, miren. ¿Sí aguantan? Sí. ¿Te vas a subir? No, yo no. No, pues no tienen... No, no. Nada más para probar que sirvan. No, ni se mueve nada. Sí se aguantan. Ni sé poquito de lo que había acá arriba, que es otro colchón. Al parecer eran dos cuartos acá arriba. Y ahí estamos viendo otra vista del Cristo. A lo mejor el Cristo evitó que se quemara la cabañera. No, no lo había visto yo. Yo porque lo vio Mario, yo tampoco. Una canasta para picnic. Y en otras cabañas que hemos andado, se ven también esas salsas Maggi y las Lézlas. A lo mejor dice que es Lézlas que hay, ¿no? Tranquilo, aquí ya. Y la cocina. Bueno, más bien la estufa. Ahí se quedó un último platillo que ya nunca fue comido por nadie. Hemos dejado en un vaso. Y ahí va a estarse la segunda planta. La mesa de centro, aquí está. Y un poco colapsada. Unas sillas que quedaron arriba. Y pues allá parece otro cuarto. Está chiquita, pero al parecer tenía una, dos, creo que unas cuatro habitaciones. Dos baños. Pues afuera se veía más chiquita, pero no. No, está grande. Sí. No sé si por atrás también se puede pasar. Porque para ya ser otra construcción. Sí. No, es que ya está lleno de maleza. No sé si sea con la zona de la nada, pues yo vi ahí. Ah, sí se ve ahí. Ahora por atrás. Otra construcción. No, pues está entapadísima, güey. Ya nos pasamos. No se pasa, ¿no? No. ¿Qué les pareció a estas dos cabañas que visitamos ahorita en este video? Espero les hayan gustado. Nos acaban de encerrar. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias a nuestro amigo The Hidden One Tuxpan. Les dejo su TikTok para que se agreguen. Más de 130 mil seguidores por algo ha de ser. Vayan a seguirlo. Y nos vemos pronto en otro video. Chido, Álvaro. Chido. Ahí nos vemos. Está lleno lleno. Ahora acá tenemos el chido de lago corriendo. Y en los dos, ¿eh? Ese hueá es chocolate. ¿Qué? ¿Qué, Álvaro? ¿El agua estaba calientita o cómo estaba? Está bien helada. ¿Sí? Parece que tiene cubos de hielo. A ver si no me enfermo. Es que ahí en el video te he visto como si estuviera bien a gusto. Como si nada. Sí. Nada, hasta me vengo arrepintiendo. ¿Tienes frío, Mari? Sí. ¿Tienes frío, Mari? Yo voy a agarrar una tormenta, una exploración y mojarme todo.